También tu publicación es que pues le habías echado ganas como muchos mexicanos igual, con momentos complicados. Pues sí, es que no queda otra, ¿no? De pronto obviamente mi oficio es el ser actor, es lo que he aprendido a hacer toda la vida, tengo 30 años siéndolo. Pero a veces, sobre todo porque trabajé en una empresa fuera de México, se me cerraron un poquito las puertas acá y tuve que trabajar de bartender y hacer lo que se pudiera, ¿no? Pero después, gracias a Dios, una vez más se volvieron a fijar en mí y entonces estoy aquí muy contento. ¿Cómo tomaste este cambio? Porque a veces pareciera que Leo igual nos dice, no, no lo hagas, o sea, tú ya eres estrella. ¿Te pasó este conflicto? Pues quizás en algún momento sí sentí así como que, oye, oye, no quiero, yo seguro que mañana me llaman. Pero también la presión de las cuentas, ¿no? De los bills que dicen ayer Estados Unidos, de pagar los impuestos, de pagar todo esto, pues ni modo, toca, ¿no? Entonces hay que atorarle y como dices tú muy bien, los mexicanos le atoramos, ¿no? Cuando no se puede, pues le buscamos por aquí. ¿Cómo fue esa etapa de bartender? ¿Ya tenías conocimiento? ¿Lo habías estudiado? Estudié precisamente para poder entrar, pero lo romántico del asunto es que uno piensa que es preparar tragos, así como Tom Cruise, ¿no? En cocktail, así bien padre. Y eso es lo más fácil del asunto. Lo difícil es lo otro. La restaurantería requiere un montón de trabajo físico. Hay que cargar hielo a lo bestia, hay que cargar botellas. Se pone el bar y se quita el bar todos los días. Es complicado. Fue un aprendizaje grande, pero es un trabajo muy duro. Sí, pero lógicamente quizá fue difícil porque, pues, ser un protagonista, ser líder en una televisora y verte quizá en otra posición, en otra etapa dijiste, ah, caray. Pues sí, el ego es el ego. Todos lo tenemos un poco, pero gracias a Dios también mis padres siempre me han enseñado que tener los pies en la tierra y eso me ha ayudado mucho, ¿no? Porque ellos me siguen apoyando y me dicen, tranquilo, que al rato va a salir algo. Mi padre es muy fresco en eso. En ese sentido, tú que has estado en importantes proyectos como la reina del turno, ¿en algún momento has tenido que tomar terapia precisamente para cuando uno no está tan arriba? Pues no, terapia propiamente no. Pero te digo, como le decía él, mis padres siempre han sido personas muy ubicadas. Son maestros de biología los dos. Trabajamos, bueno, trabajaron en la Universidad de Sema Chapingo. Y ellos son, digamos, como mis analistas. De alguna forma, cada vez que yo me siento mal, recurro a mis padres. Y los dos tienen mucha sabiduría. Están separados, pero son muy sabios. Entonces me ayudan muchísimo. Oye, Gabriel, ahorita que hablábamos igual de la salud mental, en relación a esto, y te lo digo porque a veces hasta nosotros como reporteros, después de trabajar en televisión, dices, ay, no quiero hacer radio, no quiero hacer cosas, porque los vemos minúsculos en ese sentido. ¿Tú cómo tomaste esta parte de decir, a ver, salud mental, no te preocupes, no es depresión? Porque también nos puede deprimir este cambio laboral. Pues sí, pero también es cierto que si estás ocupado en algo, tu mente está ocupada en algo, tienes menos propensión a deprimirte. Es decir, yo cuando estaba con lo del bartenderismo tenía que aprender un montón de cosas. A manejar la simple máquina para meter cuentas, meter comandas, meter todo esto, ya te tiene ahí ocupado. Entonces la mente se ocupa y no te estás pensando, ay, pobrecito de mí, que nadie me llama, ¿no? Pero hubo gente que yo digo que te pidió un trago, pero también te pidió un autógrafo, ¿no? Uy, un montón, un montón. Me tomé fotos, me decían que a lo mejor si vendía las fotos, me iba a ir mejor que como bartender. ¿Y ahora aquí en México no piensas poner como un negocio así? Sí, sí, definitivamente yo quiero poner, en algún momento de mi vida, quiero poner un hotel boutique y manejar no nada más la hotelería, sino también poner mi restaurantito y ahí todo. Pero quiero hacerlo yo, completo. ¿Tú me saco, ¿cómo quedó ese personajazo que hiciste en tu momento? Ah, no, con Kate muy bien, o sea, de hecho, en general he tenido muy buena experiencia con todas las personas con las que he trabajado, te quedamos perfectamente bien. Pero bueno, también ella vive en Los Ángeles, tiene miles de cosas que hacer, entonces pues ella por su lado y yo por el mío, ¿no? En el buen sentido. ¿Cómo te sientes aquí en Televisa? Muy contento, la verdad es que al principio llegué con mucho miedo, ¿no? O sea, así de uy, como un niño, el The New Kid on the Block, ¿no? Ya sabes, así de que oye, pero me han tratado muy bien, la gente es muy amable, ustedes son muy amables y entonces me siento otra vez en casa. Muchas gracias. Al contrario, gracias a todos ustedes, me hicieron sentir muy bien hoy. Gracias. Hasta luego.